La agresión de dos presuntos conductores de microbus a un ciclista, a quien además le robaron una cámara y arrollaron con sus unidades, fue captada en video por un automovilista, por lo que ahora las autoridades capitalinas ya investigan y buscan a los agresores. El incidente se registró el pasado 21 de septiembre alrededor de las 14.30 horas sobre Canal de Miramontes casi esquina con calzada a Coxpa, en Coapa, Alcaldía Tlalpan. Los videos difundidos en redes sociales muestran a un par de sujetos, presuntamente los operadores de dos microbus de la Ruta 36, las unidades son la 0360066 y la 0360068, cuando golpean a un ciclista, a quien presuntamente también habrían arrollado segundos antes. El usuario arroba Ricardo Steli denunció los hechos a través de su cuenta de Twitter, además de señalar que presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, señalando que le robaron su cámara por el hecho de irlos grabando. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Semovi, indicó que no tolerará este tipo de acciones, por lo que ya solicitó que se inmovilice a dichas unidades y que sean trasladarlas a un depósito vehicular, además de que llamará a comparecer a los dueños de la concesión para que respondan por las acciones y a los operadores les serán revocadas sus licencias de conducir tipo C, tipo C.